¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de La Ispiada Esta serie de videos a través de la cual intento darles pistas Para que ustedes adivinen de que se va a tratar mi próximo video En el video anterior de La Ispiada les puse esta imagen Para que ustedes pusieran a prueba sus dotes de detectives E intentaran averiguar de que se iba a tratar el video de esa semana Como pueden ver en la parte de arriba de ese maquillaje había un color verde Lo cual hacía clara referencia a que el video se iba a tratar sobre algo verde Bien podría haber sido una rana, como la rana René Una tortuga ninja, que otra cosa es verde Un camaleón, un perico, Lunita dijo que iba a ser el Joker Pero como ya vieron en el video en realidad fue el Power Ranger verde Así que Lunita que comentó lamentablemente no adivinó Pero ahora tiene oportunidad de adivinar el video de la próxima semana Aquí están las imágenes de la pista Adivina, adivinado, de que se trata el próximo video Adivina, adivinado, de que se trata el próximo video Y si quieren información extra para adivinar ese video Nada más lean el título de esta ispiada Así que nada amigos los dejo recordándoles lo que pueden hacer con este video Que es darle un like, comentar, favoritos y compartir Definitivamente déjenme en los comentarios Cuál sería para ustedes el próximo video que voy a grabar en este canal Y si adivinan pues ya saben que tienen muchas posibilidades de obtener ese premio sorpresa El cual estaré entregando en diciembre Así que a comentar pueden dejar todos los comentarios que quieran Pueden darme todas sus ideas acerca de que creen ustedes que se va a tratar el video Y bueno no olviden que pueden comentar hasta antes que se publique el próximo video Finalmente te recuerdo que si estás viendo este video y todavía no estás suscrito a mi canal Puedes hacerlo y también puedes darle click para no perderte absolutamente nada de el contenido que voy a subir en este canal Así que sin mucho más que decir los dejo para que comenten Nos vemos en un próximo video Hasta luego